qué gusto saludarles amigos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí estamos en fútbol con cerebro como siempre agradeciéndoles infinitamente su compañía ya hemos rebasado los 10 mil suscriptores y eso es exclusivamente gracias gracias a ustedes gracias por acompañarnos gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de esta plataforma gracias por sus likes por sus comentarios por participar compartiendo este contenido por suscribirse y sobre todo por activar también las notificaciones y por llegar hasta el final de este vídeo vamos a hablar ahora de la última declaración polémica de ricardo el tuca ferretti técnico de bravos de juárez hablando sobre su pasado en tigres y sobre la forma en que salió de la institución señala el tuca estar sentido estar dolido de forma muy muy típica de ricardo ferretti gracias por acompañarnos los invitamos a que se quedan hasta el final de este vídeo y Bueno, Ricardo Tuca Ferretti, actual técnico de Bravos de Ciudad Juárez, recordarán que tuvo una salida un poco polémica, ¿no? Del conjunto universitario, se le hicieron acusaciones severas, que si él y Miguel Ángel Garza poseían a más de 30 jugadores y se los estaban metiendo a la institución, haciendo negocio personal, no había hablado Ricardo Ferretti desde su salida de Tigres, específicamente sobre este tema. ¿Les parece? Lo escuchamos en una charla que sostuvo en el canal del Burro Van Ranking, que bueno que de alguna manera en estas plataformas o donde sea, los espacios para hablar se están abriendo, porque hay muchos temas que no son tratados a veces en los medios de comunicación, y que bueno, donde sea se tienen que tratar, aquí, en YouTube o donde sea. Escuchemos lo que dijo, en concreto, sobre su salida de Tigres, Ricardo Tuca Ferretti en plática con el Burro Van Ranking. Todo lo que hicimos, don Alejandro Rodríguez era presidente, teníamos un intermediario con Cemex, el señor Víctor Romo, no se hacía nada, ni se autorizaba nada, si ellos no supieran. Nada, absolutamente nada. Es más, cuando yo termino con Tigres, el presidente es Alejandro Rodríguez. Si yo hubiera hecho algo malo, tú crees que no hubieran hecho algo, cada seis meses se hacía auditoría, todo el tiempo se hizo auditoría. Dime, ¿cuándo salió una cosa? Nunca, jamás. Jamás. Estos son babosadas, pendejadas, de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio toda la institución, todo, le entregué todo. Como siempre. Y me encabrona, queriendo, yo les digo, si alguna cosa tienen que yo hice mal, que me demanden, no que digan, que me demanden. Que digan, de todas las pendejadas que dijeron de mí, que me demanden, y si me demandan, quiero ver, que lo comprueben, de que recibía dinero de jugador, que esto, que tenía 30 jugadores. Ojalá tuviera para traer unos cuantos para acá. Que exhibía, si no sé qué tal mamá, dijeron. Exhibía. ¿Tienes esos nombres? ¿Los puedes decir? No, no, sé, más o menos interpreto las cosas, pero no tengo, no creo, pero no tengo la seguridad. El día que tenga la seguridad, también se lo voy a decir. ¿Estás sentido con Tigres, por lo que te hicieron? Por estas cosas, sí. Por estas cosas, sí. Pues dice estar dolido el Tuca, por la forma en que dejó la organización. No olvidemos que el Tuca Ferretti fue señalado de estar coludido con representantes, de estar coludido con Miguel Ángel Garza, con la directiva de Tigres, para llevar y traer jugadores a la institución, que por eso, y tengo entendido que son versiones filtradas por la misma directiva de Tigres. La actual directiva, que fue la razón por la cual no se le renovó el contrato a Ricardo Ferretti. No olvidemos que al término del año futbolístico anterior, todo estaba prácticamente sentado y listo para que el Tuca renovara su contrato con el cuadro universitario. Entre este tipo de cuestiones, entre el bajón futbolístico que tuvo el equipo el año pasado, cuando es eliminado por Atlas, y que, bueno, para entonces ya se sabía que el Tuca no iba a seguir en el equipo. Pero el conjunto universitario ya venía menos, ya venía con una tendencia muy marcada en lo futbolístico, en cuanto a los resultados, desde luego, y evidentemente el cuadro de Tigres ya comenzaba a sentir un poco la salida, la ausencia de Ferretti cuando apenas estaba por irse. Ricardo Ferretti hace referencia a esta etapa tan exitosa, donde el técnico toma al equipo en el año 2010 y prácticamente de la nada vuelve a construir un imperio, ¿no? El equipo universitario que terminó con varios títulos de liga, con la incursión en eventos internacionales, se llegó hasta una final de Copa Libertadores, se ganaron títulos de liga, Tigres no lo podemos negar, hablando exclusivamente en el ámbito deportivo, Tigres es el equipo de la década, y me parece que a Ricardo Ferretti de parte de Tigres no se le dio el crédito correspondiente por todo el trabajo que hizo. Ahora, que haya tenido negocios o no, eso lo sabrá él y lo sabrá la gente que lo señala, quien lo señala, por supuesto, quien acusa prueba, dicen, y están, ahí sí, el propio Tuca está en su derecho, hasta diría en su obligación, de defenderse, y de decir, a ver, me están señalando, bueno, perfecto, que lo prueben. Quien lo está acusando, tiene la responsabilidad de probar todo lo que se refiere en torno a Ricardo Ferretti, pero me parece que un técnico con la categoría, y por lo que llegó a ser, más allá de sus métodos, sus formas, que si son formas de hace 20 o 30 años, a final de cuentas, era un sistema muy probado, pero sumamente exitoso, y el Tuca logró hacer cosas muy importantes en esta gestión, donde ahora, bueno, pues desafortunadamente se dio esta salida, el propio Tuca hacía, en esta misma plática, referencia un poco a las redes sociales, como pueden ser perjudiciales, o hasta un arma de doble filo, porque en este caso, el Tuca recibió algunos señalamientos muy concretos y puntuales, y parece, bueno, no parece, lo hace evidente, ¿no?, el mismo técnico ex universitario, sumamente sentido por esta forma en que salió y que no se le dio el reconocimiento que sin duda merecía, por haber hecho del cuadro felino, el equipo más ganador de esta década anterior. Ahora, con Bravos de Ciudad Juárez, está tratando de levantar el camino, ya ganó en este torneo, no olvidemos esta primera victoria, que suma en el encuentro ante el conjunto de Atlético de San Luis, en duelo de la jornada 3, y está tratando de enmendar el camino con el equipo de Bravos de Juárez, siguiendo con su carrera Ricardo Ferretti, se resiste a dejar ya la dirección técnica, pese a tantos y tantos logros, este polémico entrenador del fútbol mexicano, y sobre todo histórico, con tantos títulos, más de 21 años, de manera consecutiva, dirigiendo a equipos como Tigres, Toluca, Morelia, ahora con Juárez, en su momento con Guadalajara, y por supuesto con los Pumas de la UNAM, que fue donde inició su camino, el Tuca Ferretti. Muchas gracias amigos, ¿qué opinan? Por supuesto, de lo que dijo el Tuca, de su salida de Tigres, ¿fue de la manera adecuada? ¿le respetaron su trayectoria o no? ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios, aquí abajo por supuesto, y podemos entrar en interacción, ahí los comentamos, y podemos entrar incluso hasta en debate. Muchas gracias a todos, saludos, gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir este video, por suscribirse a Fútbol con Cerebro, y por estar al penite de nuestras publicaciones. Saludos, pásenla bien, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!